En el bullicio de la avenida Parra se esconde una vieja casona que pasa inadvertida para la mayoría de transeúntes. Un lugar abandonado de momento, pero que alguna vez estuvo lleno de vida, en especial de los primeros llantos del huésped más ilustre que pudo tener. Hace 74 años nació en este inmueble de la avenida Parra el pequeño Jorge Mario Pedro Vargas Llosa, quien diría que años después, él se convertiría en el primer premio Nobel que tiene este país. Detrás de estas rejas oxidadas y plantas que crecen a su libre albedrío, está la casa que cobijó los primeros días de vida del premio Nobel de Literatura 2010. Este inmueble, cerrado en sus cuatro costados, es ahora parte de la historia de la ciudad. La casa perteneció en aquellos días a la familia Vinelli, y allí los Llosa vivían en el segundo piso. Ese 28 de marzo de 1936, los dolores de Doña Dora Llosa Ureta conmovieron el ambiente de la casa. Estaba por llegar el autor de la guerra del fin del mundo. Ese mismo día, una situación semejante ocurría en una casona de la calle Melgar. Carlos Meneses Cornejo, actual director del diario El Pueblo, también estaba a punto de nacer, pero no eran los únicos. Según un estudio hecho por el director del archivo regional de Arequipa, Elar Fuentes, mucha más gente nació en aquella jornada. Y en base a las partidas asentadas en la municipalidad, ha podido determinar las horas en que los declarantes señalaron que habíamos nacido. Ese 28 de marzo. Ese 28 de marzo. No solamente Vargas Llosa y yo, sino otros que nacieron también el 28 de marzo. Esta es la partida de nacimiento del premio Nobel peruano. Allí, podemos ver los datos que consignaron en ese lejano otoño de 1936. Interesante como en aquellos días se coloca información como la raza del recién nacido, en este caso, Blanca. Así, fueron los ambientes de este segundo piso los primeros en oír los llantos del niño Mario. Ya es harto sabido aquello de no se nace en vano al pie de un volcán, y esta vez un premio Nobel lo confirma. Según la historia, Mario Vargas Llosa nació a las 12 y 45 de la mañana, es decir, casi a la una de la madrugada. Una vieja leyenda da cuenta de que la partera que lo ayudó a nacer fue la misma que, horas más tarde, atendería el nacimiento de Carlos Meneses. Según mi madre, yo fui atendido por una ciudadana inglesa que era, pertenecía a una iglesia protestante, y que era comadrona, partera, o no exactamente obstetriz. Pero se dedicaba a atender partos de las familias de aquí del centro. Así es. Según una persona de edad mayor que la mía, como es el señor Javier Pardo Belahunde, dice que sí existió. La conocían solamente como Miss Pitcher. O sea, era inglesa. Era inglesa. Pero nunca se supo o nunca trascendió el nombre que esta señorita tenía. Pese a que no se ha podido ubicar históricamente a Miss Pitcher en los archivos de la ciudad, hay registros de una dama inglesa, de nombre Nora Gertrude Evelyn Pilpots, que esos días vivía en Arequipa desempeñándose como institutriz. Quizás la costumbre y el tiempo le cambiaron el nombre a la señora Pilpots, reautizándola como Miss Pitcher. Ahora me ha quedado en duda el decirle mi madre. Mi madre ya murió. La madre de Vargas Llosa también murió. Y los señores que están citados acá no se acuerdan. En medio de esos fantasmas, la casa donde nació Mario Vargas Llosa fue vendida en junio de este año por la última habitante que tuvo, doña Marta Valdivia Vinelli, en más de medio millón de dólares. La adquirió la empresa inmobiliaria Maffer Real, que obtuvo el permiso del INC para demolerla y convertirla en condominio. Hecho que, todavía, felizmente no ha ocurrido. El constante paso del tiempo por los muros y cornizas de la casa del Nobel ha hecho estragos notorios. En abandono, las plantas crecen mendigando el agua del ambiente, mientras el polvo se adueña de cada esquina. Las rejas y candados, además de las púas a su alrededor, impiden el paso de curiosos, o, peor aún, amigos de lo ajeno que nunca faltan. Bajo esos balcones, la basura se acumula, mientras nace la idea de conformar un patronato que evite su demolición y la convierta en un centro cultural. Y esa vieja historia de la partera común que venía de Inglaterra y que atendió los primeros sollozos de los bebés Vargas Llosa y Meneses quedará, al parecer, sumergida para siempre en las brumas de la duda. ¿Acaso una nueva búsqueda para Mario? Él no sabía. Dice que su madre no le dijo nunca quién la había asistido, porque parece que era una familia de costumbres muy sobrias y muy reservadas. La vieja casona tiene casi mil metros cuadrados y, pese al avanzado de su deterioro, muestra a simple vista condiciones y espacios suficientes para lograr el cometido de hacer de ella un centro cultural. Mientras las autoridades se reúnen para tratar de resolver cuál será el futuro de la casa donde nació nuestro premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, el viejo inmueble de la avenida Parra 101 continúa aquí, esperando a que una decisión termine por fin de abrir sus puertas. Unas puertas que volverán a abrirse solo si las instituciones culturales e involucradas con la historia de la ciudad llegan a un acuerdo común que permita salvar esta casa que ahora, definitivamente, se convierte en patrimonio cultural de Alequipa.